y en grandes distintos grupos musculares principalmente en las cadenas posteriores que son liberales aductores y abeductores trabajo de flecha y tensión en primera con péndulos una combinación bajo, flexión extiendo y subo mantenemos siempre la posición nebla ayudando con la respiración las ruidas de movimiento buscando la precisión de cada movimiento hasta donde es el ángulo que va a bajar las piernas para no modificar la posición nebla y a su vez la flexibilidad que le va a ser permitida ver hasta donde es el tope que pueda levantar